¿Qué onda? Yo soy Mau Y yo soy Ferbomones Y este es el BreakPM Junior Hoy te vamos a hablar de las demandas más ridículas a los famosos Ya mejor pónganse a trabajar A Dean Jones la acaban de demandar Un director llamado Matthew Fox Dice que su video es una copia exacta de su trabajo Y quiere regalías Y ese trabajo del que habla no es ni una película ni un video Es un cortometraje que nadie vio jamás Según él, la Beyoncé le copia muchas cosas como Unas escaleras, un estacionamiento, un bosque Y unos pies que caminan ¿Neta? Lo peor de todo es que esta demanda es real Y aunque Beyoncé no ha dicho nada todavía Podría contrademandarlo por rata de dos patas Otra demanda igual o peor es la que le acaban de hacer a Helen DeGeneres por bullying Y no, tampoco es broma En su programa Helen tiene una sección donde muestra nombres raros de empresas O carteles de esos que están en la calle chistosos Y una tal Titi Pierce se enojó bastante Y al parecer la empresa de Titi Pierce después de la mención subió demasiado Y ella pensó Vamos a demandarla y así gano más dinero Titi la demandó por haberla hecho sentir miserable, insultada, angustiada y llena de ira Ah, y porque su nombre se pronuncia Titi, no Titi No me vayan a demandar, ¿verdad? Producción, ahí me checan ese dato Helen no va a decir nada de los cinco minutos que quiere de fama esta tipa Y en cuanto a Titi, ella sigue angustiada esperando esos millones Ah, pero de dólares Y ustedes no se me angustien Porque en la siguiente cápsula les seguiremos hablando de más y más demandas Esto es El Break PM Jr. y sigue con la programación de Canal Tito